¿Puedo terminar el DLC de Duke Nukem Forever, el doctor que me clonó, en dificultad alta, sin volvérmelo con el proceso? ¿Cómo están vivos todavía? ¿Cómo mierda están vivos todavía? Les clavé 30 misiles. Na huevo, na. Na huevo, na. Hoy vamos a jugar Duke Nukem Forever por última vez, pasar el doctor que me clonó. Es un DLC que salió para Duke Nukem Forever, obviamente no mucha gente lo jugó. Duke Nukem Forever no es exactamente el juego más popular del mundo, pero es un personaje que todos conocemos. Y un personaje que fue muy popular por mucho tiempo. Es una trampa, usted lo ha dicho, nueva campaña en Come Get So. No tengo ni la más mínima idea de qué nos espera. Iniciamos con las escenas finales del juego principal, poniendo la historia del DLC como el epílogo de la gran caca. Duke despierta tras haber pecheado una bomba nuclear, encerrado en una celda que parodia el clásico Black Ops. Una bala al Terminator que nos amenaza y nuestros músculos son suficientes para liberarnos. Apagamos el dildo para ahorrar energía y comenzar nuestro gran escape. Sí, malditos alienígenas. Inmediatamente nos quedamos atorados. La única manera de seguir adelante está oculta a simple vista. Ya tradición para lo que es la experiencia Duke Nukem Forever, pero no hay un puzzle que no se pueda resolver con un buen tiro. ¡Ah, ahí! Gracias. Avanzamos y encontramos un visor de cámaras, mecánica al más puro estilo Duke. Este visor no será usado más en el resto del DLC, pero al menos nos sirve para descifrar la clave del ascensor. De no haber sido que la clave está en una pizarra en la habitación anterior. Este cero tres. Uno, cinco, cero, tres. Muy bien. Nos trasladamos a una gigantesca base subterránea de la EDF. En la entrada, vemos por primera vez al Dr. Protón, el clásico villano de Duke Nukem. Como todo científico loco, le encanta ser monólogos, además de mostrarnos sus bolas mágicas. Es que estos son bolas. Enfrentamos la primera arena de combate, donde recibimos la primera arma nueva, la Expander. Con armas de fuego. Expander. ¿Qué hará esto? Unas bombitas, unas granadas. Ven a mí, ven a mí, maldito. Oh, nasty. Take a teleport to hell. No. Puto. Construimos nuestro arsenal inicial de cuatro armas, superando el encuentro sin demasiada dificultad. Procedemos a una serie de habitaciones. Nos enfrentamos a un escenario de lasers al estilo película de Resident Evil, mucho más dóciles y esquivables en esta ocasión. Imagino que esto se daña, no quiero ni tocarlo. Abre la puerta. Estoy recién ébil, la puta madre. Volvemos sobre nuestros pasos y nos escurrimos por un pasadizo que nos lleva a un criadero de aliépenes, donde descubrimos que el peor enemigo en todo el juego será mi torpeza. ¡No! Leí al botón equivocado, amigos. Solo un poco de óxido. Ok. Ok. El siguiente nivel comienza con otra masacre de robots asesinos, con un toque de chuletas de cerdo decorativas. Muerto tú. ¡Ah! Este tipo me está armando. Oh, oh. ¿Qué mierda viene ahí? ¿A qué le estás disparando? ¡No! ¿Qué? ¿Qué mierda pasa? Ok, no sé qué estaba pasando ahí. Pero muere, por favor. Ok. Un científico en problemas marca el preámbulo a la verdadera dificultad de este DLC. Rompecabezas y plataformas con terrible diseño de juego. Esta escena completa toma 10 agonizantes minutos. ¿Qué te voy a ahorrar? Terminando con Duke burlándose de sí mismo. Ah, y el científico, sí. No, él tiene mala suerte. No salvamos al tipo. No se puede salvar a todo el mundo. Hay clones en todas partes. ¿Este es el gran plan del Doctor? ¿Clonarnos y conquistar al mundo? Pregunto porque todavía no estamos del todo claro de cuál es el plan. Vista. No vamos a estar claros. No. La academia ofrece la mayor cantidad de oportunidades para incrementar tu ego. Aprovechamos todas las que podemos encontrar. Y obviamente vamos a colaborar con el plan. Haciendo un cohete espacial. Este, ¿ves? Vamos a poder ir derecho hacia la luna. El cohete va a ir en esta trayectoria. Va a seguir una trayectoria hacia arriba. Derechito hacia la luna. Hacia allá. Esa es la trayectoria del cohete. Antes de buscar la manera de distraer a los duques. Obviamente, con porno. Esto se supone que te tiene que enseñar. Ok, ya los distraímos. Creo que van a estar aquí un largo tiempo. Somos recompensados por una arena de lo que pudieras confundir por tutoriales de un mal juego, pero que inexplicablemente ocurren a medio camino del DLC. Durante estas arenas, el doctor nos descubre, no antes de recibir otra de las armas nuevas, la impregnadora... Impregnader. ¿Tú que no que me eres tú? Por fin. Madre de puto. Está el otro. ¿Qué mierda? Me maté yo mismo. Somos víctima de pérdida de tiempo por el sistema de checkpoints que nos manda a hacer toda la secuencia nuevamente, esta vez con más cautela. Hay que hacer... Detesto el sistema de checkpoints tanto, tanto, tanto. No, cóndete. Poco a poco. Pero es suficiente para terminar el capítulo y comenzar uno como mini-duke, que termina siendo nada más que un rompecabezas en un auto Barbie, donde presionas W para ganar. Si ganar es volver a infiltrarse a la base a través de agua de cloacas, con múltiples regalitos incluidos. Doctor mojón, tampones, mojones, burbujitas que me dan oxígeno por algún extraño motivo. ¿Qué? Oh, no. Oh, no. ¿El señor cagando ahí? Sorpresa. Dylan sobrevivió al final del juego anterior porque... Sí. Pronto se vuelve una figura de acción y esta sección corta es una de las mejores partes del juego. Una muy buena mecánica, muy entretenida, que usamos para resolver un puzzle hasta llegar a una nueva arena. Esta nueva arena está repleta de bolas mágicas a las que enfrentamos con valentía... Como antesala al próximo jefe que es el Dr. Proton. El titular del DLC te viene a enfrentar a la mitad del mismo. Seguramente es un jefe que tendrá múltiples fases y... ¡Muere, maldito! ¡Finish him! Ok. ¿Acabamos de matar al jefe final? ¿A la mitad del DLC? ¿Que se llama el doctor que me clonó? Sí. De granada, el general Graves nos avisa que la reina alien... Sí, esa reina alien... ...es el enemigo final y hay que ir a la luna para acabar con ella. Ah... Ok. Tenemos un show de luces en una plataforma combinado con olas de enemigos. Todo va bien hasta enfrentarnos a unos cerdos inmortales. ¿Pero qué? ¿Cómo están vivos todavía? ¿Cómo mierda están vivos todavía? ¡Les clavé 30 misiles! Nah, huevo, nah. Nah, huevo, nah. El segundo intento nos favorece. Evadimos lasers, evadimos cerdos y nos lleva a ser encargados de un montacargas. Desarrolladores de videojuegos en el mundo, dejen de usar montacargas. Si no son divertidos en Grand Theft Auto V, no van a ser divertidos en ningún lugar. Eventualmente llegamos hasta el General Graves. Y los tres emprendemos una cacería de aliens y robots por igual, aniquilando todo a nuestro paso. Algo bueno adicional que debo decir es que la inteligencia artificial de nuestros aliados es bastante decente, considerando que en ambos capítulos no se atraviesan en tu camino. Prácticamente no tengo que hacer nada, mis compañeros son competentes, esto es increíble, ningún juego hace esto. La puerta se nos cierra al final del túnel, llegamos tarde. ¿Debemos escapar del mismo en un autobús escolar? De todas las cosas posibles, un autobús escolar puede destruir barricadas, destruye todo. Miradera, blop. ¡Woooh! ¡Ave María! Por suerte, este autobús tiene una corta vida, una escena de acción y se quema al llegar a nuestro siguiente destino, un bar de mala muerte. Este bar de mala muerte es un frente para la EDF, obviamente. Dylan va a ver a su novia, mientras Duke se encarga de admirar el modelo poligonal más cuidado y con mayor presupuesto de todo el juego. Este modelo poligonal nos da tres tareas para demostrar que somos el verdadero duque y no un simple clon. Ayudar a las chicas, limpiar el sótano y arreglar el generador. Esto suena a cosas a aventura y acción frenética de Duke Nukem, ¿no? Este bar es otra sección con algunos puntos de entretenimiento, como una máquina de pinball, y un juego al estilo gálaga, pero Duke no toca pin slapper, porque eso es para quien odia a las mujeres. Edonista, no misoginista. Es el videojuego que le pegas a las mujeres, y Duke no le pega a las mujeres, se pega a las mujeres, es diferente. Vamos a resolver el problema de las ratas. Nos sorprende un cerdo que nos vuelve pequeños. Aunque en un absurdo cambio de mecánicas, recuperas tu tamaño luego de un tiempo. Y si estás en un lugar donde no puedes crecer, pues... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Por qué mierda me morí! De igual manera le partimos la cara. Ah, puto. Oh, ¿qué está pasando? ¿Qué acaba de pasar? Y vamos a hacer las otras dos tareas menores. Conseguir gasolina para el generador y patear traseros abusivos. Puto. Para tener acceso nuevamente a la base subterránea, esta vez directamente al portal, que toma la forma de una arena de enemigos. Muy bien. Al despacharlos, encontramos la sala de control, donde Dylan se debe quedar operando el sistema, mientras el portal nos lleva a la luna. La recta final, el último nivel del juego, donde al llegar, nos hacemos mano de un rover lunar para explorar. Es como más efecto, ¿no? Pero... no. ¿Escuchan cómo cambia el ruido? ¿O soy solo yo? ¿Estamos en los cañones lunares? Obviamente. Ah, sí. La luna ha cambiado. Está llena de cañones y montañas. Esta sección consiste de más conducción tediosa, hasta que el rover se queda sin energía. Y obviamente, tenemos que salir a caminar la superficie de la luna en jeans y musculosa. Clásico Duke. Estamos desnudos en la luna. Esto es increíble. Luego de un par de incidentes desafortunados... Sí, no, no entiendo. ¿Por qué a mí más oxígeno? ¿Hay que hacer otra cosa entonces? Encontramos otro rover en mal estado, con una celda de energía intacta y abrimos paso a tiros a otra sección de conducción. Un toque confusa. ¡Ah! Esta cosa te hacía saltar. Ok. Y tenemos que seguramente usar esta rampa. O esta pseudo rampa. Por allá. No llegamos ni cerca. Y nos lleva finalmente ante la emperatriz alienígena. Y la vamos a poder matar. ¡Oh! ¡Es gigante! O reina alienígena. ¿No era reina? ¿Cambiamos de título? Bueno, cambiamos de título. La lucha es poco satisfactoria. No es más que atropellar sus patas débiles hasta que penetramos el interior de la emperatriz. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué has hecho? Donde tiroteamos sus ovarios. Sí. Has escuchado bien. Dale con todos los ovarios. ¡Yes! ¡Ah! ¡Shit! Una segunda ronda de exactamente lo mismo acaba con la vida de la emperatriz y la deja susceptible a... A la boca. Decía. La deja susceptible a un examen dental, con lo que terminamos finalmente con la amenaza alienígena. El duque celebra salvando a las chicas de su presión lunar y nosotros procedemos a lavarnos los ojos con agua y jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Se lava la jarita! El tiempo final es 2 horas 35 minutos. Largo. Pero suficiente para entrar en el top 2 de speedruns de este DLC. Y con buen motivo son solo dos speedruns. Duke Nukem Forever fue un juego mediocre y un DLC no podía ser demasiado para mejorar el juego base. Es mejor por el mérito de ser más corto. A este reto le doy 1.5 chapus de 5. Si quieres ver estos retos en vivo, sígueme en mi canal de Twitch, donde estaré streameando más retos y gameplay. Si te gustó siempre se aprecia un like, una suscripción para ver más videos similares y si tienes algún reto que me quieras poner, no dudes en colocarlo en los comentarios. ¡Hasta la próxima! Cerrada la rueda del Duke Nukem Forever. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!